ok amigos de youtube ahora les traigo un rápido unboxing de unos tenis de la marca nike ok aquí está la típica caja de nike aquí está la información de los tenis el modelo es nike air max 90 ok vamos a sacar los tenis aquí están los tenis amigos color gris ok vamos a sacarlos ahora si amigos aquí están los tenis afuera vamos a hacer un acercamiento para apreciarlos mejor vamos a ver los de lado aquí una discreta cápsula de aire se mira bien air max vamos a mirarlos de su parte de atrás 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 ah No, no. Bonito diseño, bonito color. El precio de estos tenis amigos es de $95. Valen la pena los tenis amigos. Están muy bonitos. Se miran muy bien. Pues ok amigos, eso es todo. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!